Vecinos de Lomas de Zamora pidieron ser querellantes ante la justicia en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Un abogado, una ama de casa, comerciantes, empresarios, un empleado administrativo y otros vecinos patrocinados por el abogado José España hicieron la presentación ante el juez federal Ernesto Creplac. Leé también. Pusieron en venta a Bandido 90. El lujoso yate en el que Martín Insaurralde y Sofía Clerici navegaron, hoy los ciudadanos no podemos seguir sin hacer nada ante la justicia y la corrupción descarada que crece de la justicia. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.